El titular del Instituto Morelense para las Personas Adolescentes y Jóvenes, INPA Joven, Alexis Ayala Gutiérrez, manifestó este día que no tiene reporte respecto a la desaparición de jovencitas, pero que no es alarmante, por lo que aseveró que Morelos es un lugar seguro para los jóvenes. Lo anterior en entrevista realizada durante la presentación del programa gratuito de formación Joven Agente de Cambio, dirigido a grupos catedráticos y personas que desean realizar un proyecto social para incidir en su comunidad. El funcionario estatal rechazó que Morelos sea un estado inseguro para las jovencitas, a pesar de que en los últimos días se han reportado un incremento considerable de desapariciones de mujeres menores de 16 años. De igual modo, aseguró que está trabajando en el tema como parte de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a ocho municipios del estado cuando emitió la alerta de violencia de género, sin embargo, insistió en que no es un problema alarmante. Ayala Gutiérrez también apuntó, que el sector más importante de la sociedad son los jóvenes y que hoy se impulsan sus proyectos sociales. Realmente nosotros, más que detectarlo como Ipa Joven, el gobierno del estado tiene una estrategia también para esta alerta de género, en donde son los municipios que mayor violencia hacia las mujeres hay, y ahí son mujeres jóvenes y no mujeres jóvenes, en donde yo me atrevo a decir que esos casos han de ser en estos mismos municipios, pero ya hay hoy en día políticas transversales que desde el Instituto de la Mujer nosotros formamos parte en esas mesas de trabajo para entre todos atañer y combatir este problema que es la cultura del machismo que todavía en nuestro estado prevalece. Yo creo y me gustaría conocer, porque no son muchos los casos de jóvenes mujeres desaparecidas, pero sin embargo, aún sea solo uno, es también preocupante y es de tomar cartas en el asunto como lo estamos haciendo en un trabajo del gobierno en red de la visión Morelos. ¿Morelos no es peligroso entonces para las jovencitas que están... No, Morelos, ustedes pueden checar igual los índices de jóvenes en conflicto con la ley que tenemos nosotros en nuestro estado, a comparación de otras entidades federativas y nos duplican o hasta se van 10 veces por arriba estados vecinos como Guerrero, Estado de México. Nosotros por eso mismo vimos en días recientes el Tuja con un cambio en su también ordenamiento legal que permita a los jóvenes tener su proceso de sanción en exterior y no ir al SEMPLA, por lo mismo que nuestro estado está en números realmente bajos a comparación de otras entidades federativas. También habló sobre los casos de jóvenes que son obligados a contraer matrimonio y dijo que en Morelos no existe este problema. Refirió que en la incidencia de adolescentes embarazadas, Morelos dejó de estar en el tercer lugar para ocupar el noveno. Con información de Ana Liria Mata, la Unión de Morelos.